del capta pesado es joder, no podemos cancelar rompo las garras rota y rota y ha podido brichar, no? pasa androx si, 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 esta brichado no joder, le he dado de wallbang no hay he ido a la otra bomba a ver si puedo dronear y despego de wallbang muerto a lesion vale vamos para allá jager esta muerto valdice vamos ahi va en la otra bomba puto pincho de cuidado que tienes el seras David te estas metiendo muchísimo no? ya, ya uuuh que buena uuuh gracias androx entro el culete como vas Dylan? osea yo creo ya es eso ya se va a ir muriendo muy poco a poco copia del juego ya se ha muerto si pero tio que haces aqui? menos mal que soy buenisimo macho ese era el capcan de antes no? si seguro si, te va a poner una te ha puesto un este es el C4 eh eh C4 preparado aqui abajo what the fuck esta quemando yukan si? joder que me mata el puto maverick tio esta quemando tio espera no le quedan baterias eh ya no puede quemar vale se ha ido pa alla va la falta al maverick un pelo va a matarme tio voy a quitarle esas thunders vale hay uno detras de la bomba detras de la bomba joder no 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 se ha movido esta como en la puerta esta 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 no se ha llevado esta 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 la la falta de la jager esta 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 la derecha Está en él, el pavo. Soy buenísimo, tío, en este puto juego. Soy buenísimo. A ver si le pillo con el gadget. ¿Lo puedes dronar? No. Vale, está usando el gadget. Pasarela, pasarela. Está encerrado. No, se va la pamaqueta. Joder, ¿en serio, tío? Joder, estaba encerrado, tío. Qué puto, bro. Jugar un Battle Royale, Apex, no. El problema es a qué Battle Royale jugar. Yo si queréis, juego un PUBG. Es lo más que me atrevo a jugar de Battle Royale. Bueno, los Call of Duty, sí. Hay unos buzos. Cap, Capcan, Leon, Capcan, Capcan, Capcan. La derecha. Joder, menos mal que son españoles. Uno en buzos. Va, olvídate del vigil, tío. Lo bueno, espera. Nada, vete a saber. Hay uno en printer, bajando desde printer, de arriba. Lo tendrás aquí en Z, cuidado. Qué guapo es. No, me cago bien. Me han ido todos. Pero cómo ha tirado la piña, que no han roto a los bandits. Pero cómo estás tirando las piñas que me estás dando a mí. Qué mochón. No. Menos mal que me puedo curar, tú. Fuera hay dos, en la brecha. ¿Dónde ha sido eso? En gris. Rojas. Hay uno en pasillo. Muerto el de rojas. Muerto el de gris. Vuelo. Vale, vale. Gol. Bueno. Lo que me gusta de este mapa es que los pre-fires, tío, me los... Ah, porque yo el otro lo he tumbado. Ah, bueno. Guarda costas, por si quieres que te ayude. Pues no estaría mal. Yo voy a jugar a Alemania y si me agobio, me tiro para abajo. Vale, uno aquí ya. Te están domineando. Sí. Me estoy apuntando a dobles. De mapas. Espera, 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 a ver. Te estoy apuntando más o menos allá, pin 4. Aquí, 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 aquí. Vale, hay uno que está... Pasillo de printer. Aquí en 5, en 5, 5. Está distraído con el pulse. Te puedes pulsear yo creo. Nada, se ha movido. Ahora ha curado para atrás. ¿Me puedes pinear? Voy. Dime. El pasillo. Vale, vale, está aquí. Ahí, no, no. Se va para atrás. Está como... Ah, no, hay otro, hay otro, hay otro, perdón. Miguel, aquí. ¡Ay, le he dado! Los dos ahí, los dos ahí. Los dos aquí, en pin 5. Vale, uno entra. Me la pega. ¡Ay! A ver si pica, a ver si le hago caer en mi trampa de Capcans. Uy. Qué mal le piqué, tenía que haber jugado. Se comen los caer en mi trampa de Capcans de Feta. Dime que se lo comen, que se lo comen, que se lo comen, que se lo comen. El pulse, there's one here. Ya soy saci, po. Son españoles, acuérdate. Ah, sí. No, no se comen los caer en el Feta. Hay uno, ya sabes, te ha subido. Dios, que son... Y el otro en Main Stairs. Parece que sube, no lo sé. Estoy con tu drone, pero no... Sí, 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 le veo. Le he tocado. Se ha ido calentito. C-S-O-1, no sé... No sé cómo está, quesito. Bueno, a ver, que veo las... Filtraciones. Voy a quitar aquí el otro. GIF a otras personas. Que eso no sé qué será. Black Ice en todas las armas. Elite Meru, Sirite Villel. Nuevos camuflajes de accesorios universales. Nuevo Hood. Elegir atacante en fase de preparación. Drone después de morir. El primer estadio que salió junto a su respectivo evento. El Traffic Light Bundle, que lo subió a Twitter. Y vuelve Golden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.